Te sientes intranquila porque no sabes lo que hacer ni a qué atenerte. Lo malo, vamos, yo pienso que lo malo no es contagiarse, sino que no hay nada para curarse. Entonces, pues, con un poco de miedo sí, que la verdad. Pues sí, hay gente que es irresponsable con eso de juntarse. Hombre, yo entiendo que cada uno quiere estar con sus familias y eso, pero vamos, que porque unos meses estemos más lejos, aunque nos podamos juntar y no abrazarnos ni nada, pues un poquito de cuidado si se debiera de tener, la verdad. Ser responsable, no hacer mucho, vamos, tomarse una cerveza si quiere, sí, pero que con las distancias y guardando, pues, los esos de seguridad que son importantes. Sí, bueno, sencillo. ¡Suscríbete al canal!